¡Hola a todos! Estamos en un nuevo capítulo de Time Hollow, un nuevo capítulo en todos los sentidos, porque estábamos empezando el episodio, bueno, el capítulo 5. Capítulo 5, el día clave. Vamos a ver, porque la cosa se quedó, si mal no recuerdo, porque hace un tiempo, del anterior, con una llamada de Irving, ¿cierto? Ya estoy aquí, justo a tiempo. ¿Dónde está Irving? Vale, sí, deduzco que he acertado. Has venido, Ethan Kairos. Irving, su mirada es realmente seria. ¿Es este el verdadero Irving? No, es un holograma. Bueno, Ethan, ¿por qué sigues empeñado en matar a mi madre? No soy yo. Aunque mi madre salga del autobús, Ana y salva por el agujero, en cuanto lo cierro, vuelve directamente al autobús. ¿No te parece raro? ¿Qué demonios pasa, Ethan? Eso mismo, me pregunto yo. Yo insisto en que se llama que se... O sea, no es por seguir con la coña de esta serie de empujar a mujeres al suicidio, pero... Hombre, creo que nunca he especificado que solo sea mujeres, en fin. Estoy pensando aquí si se puede expandir, en fin. No es por seguir con la coña de empujar a gente al suicidio, pero desde luego yo creo que es que la madre se... Se hace quedarse a sí misma por algo, supongo que relacionado con su hijo. Supongo que resultara ser bonito, en plan... Por... O sea, ella quiere mucho a su hijo, entonces X y se suicida. Y habría que ver cuál es el... ¿Qué es X en esta ecuación? ¿Acaso no es tu padre el responsable del accidente de mi madre? ¿Mi padre? Bueno, quien la llamó, y cuando iba de camino a verlo... Bueno, el resto ya lo sabes. Y ahora tú, siguiendo los pasos de tu padre, has matado a mi madre de nuevo. No, yo no la he matado. Y tampoco la he llamado nunca. Deja de acusar sin... Sin pensar... A ver... A ver, Ethan... Yo he estado dos veces en este cruce, abierto portales, click... Y le he dado a la opción de llamar. O sea que llamarla, la has tenido que llamar. Para que salga del autobús, pero la has llamado. ¿Es que tienes alguna prueba? ¿Tú eres el que me está acusando a mí? No me jodas, tienes que tener tú pruebas. Mi madre tenía una carta. Que estuvo en mis manos hasta ayer. Ahora tengo bastante curiosidad. Tu tío me trajo ayer la carta que prueba lo que digo. Sáquenla de ahí. Pero desgraciadamente, ayer desapareció como por arte de magia. El Derek de hoy no busca datos del accidente. No es escritor, así que no hay carta. Vaya. Mea culpa, pero a ver, para ser justos, si tú no lo hubieses asesinado primero... Seguiríamos detando en un universo en el que es escritor. ¿Por qué no puedes salvar a mi madre del accidente de autobúsquedos? ¿Qué ocurrió aquí? Contéstame sin rodeos. La verdad es que ahora que ha pasado de agresivo a esto, me está dando algo más de pena. No causes a mi madre más dolor del que ya ha sufrido. Vale, entonces, a preguntarme que por qué no la puedo salvar, creo que me doy una sensación de que estaba en plan... Vale, asumo que es verdad, que tú también eso, y quiero saber una respuesta, pero ahora vuelve a acusarme, no entiendo a este señor. No sé qué quieres que te diga. Hombre, pues guapo, estaría bien para empezar. Si es cierto que alguien la llamó, ¿quién sería? Ahí está, la carta se la envía ella misma, ¿verdad? Es muy probable. Es decir, si él mató a mi padre antes de... No, no, no pudo matarlo antes de este accidente, porque Izan tenía seis años, no, cinco años cuando eso... E Irving era un bebé en este accidente, es imposible. Entonces, ¿por qué asume que la carta no puede ser de Timothy si...? Porque asume que la carta no puede ser de Timothy todavía, es decir, a ver, igual estoy yo aquí adelantando acontecimientos. Cuando me ha comentado lo de la carta, pensé que lo decía en plan, vale, maté a tu padre, o sea que tu padre ya no pudo enviarle la carta a mi madre, pero la carta sigue existiendo, o sea que tienes que ser tú. Y suponiendo que sea eso a lo que se refiere, pues eso, para empezar, es como mató a mi padre mucho después de que su madre muriese, o sea que no entiendo muy bien su razonamiento, en fin. Déjame, estoy aquí elucubrando y a lo mejor no tiene nada que ver o no me he enterado muy bien de algo. Estoy al límite en todos los sentidos, mi cuerpo y mi mente van a explotar. Si no me dices la verdad, no tendré más remedio que borrar tu existencia. Que me diga algo tan siniestro con esa cara, así haría desaparecer todas mis preocupaciones a la vez. Uh, hostia puta. ¿Qué haces? No voy a dejar que vuelvas a juguetear con la gente. A ver, lo de Morris no te incumbe en absoluto, es mi vida. Espera. Oh, Ethan, ¿estás bien? ¿Será Corey? Ah, no. Tío, Derek. Oh, fuck, se va a llevar una apuñalada, ¿verdad? ¡Tú! Me alegro de haberte seguido. Además, cualquiera lo habría hecho al ver la cara que tenías. Tienes la extraña habilidad de entrometerte en el momento justo. Joder, emulador, por favor, para. Irving, ¿cuánto tiempo? Es una pena que nos tengamos que reencontrar en una situación así después de más de 10 años. Eso es lo de menos, además, esto no va contigo. Va con tu maldito sobrino. Más allá hay un precipicio. No puedes escapar. También hay un cruce. No me veis señalada con el ratón, pero... A la carretera. Sí, hay un precipicio, pero también un desvío hacia la derecha. Puedes caer por ahí. Digo yo que esta carretera llega a algún sitio, ¿no? Si no, el autobús no estaría pasando por aquí para empezar. Voy a llamar a la poli. ¡Chas! Puñalada, ¿verdad? Todos los kairos sois de la misma calaña. Vuestro destino es torturarme. Mira, Ethan, ¿quién te está...? Mira, Ethan, ¿quién está torturando a quién? Yo solo estoy luchando. Luchando contra vuestros ataques. Nunca escarmentaréis, ¿verdad? Supongo que deshacerme de tus padres no ha sido suficiente, ¿eh? ¡Oh! Tú... Tú fuiste... Joder, Ethan, no... Vale. Pensaba que ya había llegado él a esa conclusión. No sé por qué. Perdona, sobreestimo siempre a Ethan. Ahora te das cuenta. Increíble. ¿Verdad? Es un poco lento. ¿Cómo esperas poder plantar cara siendo tan lento? Ay, siento estar tan de acuerdo con Irving en esto, Ethan, pero tenés demasiada razón. Tú y tu padre matasteis a mi madre, es lo justo. Tu familia me ha robado todos mis seres queridos. ¿Solo querías a tu madre? Mira quién habla. ¿Uh? El suyo es naranja. Maldita sea, es un... Bueno... Para temas... Para temas así místicos me gusta más el verde que el naranja, diría yo. Detente, ¿qué vas a hacer? Voy a salvar a mi madre, es todo lo que puedo hacer por el momento. No sé qué le pasa al emulador hoy, de verdad. Espera. ¡Cory! No, no entres. Irving. Hay que ir tras él. ¿Qué? Si ha cerrado ya el portal, no sé si le da tiempo a salvar a su madre. No, demasiado tarde. Que por cierto. Estoy pensando yo, si Irving sobrevivió al accidente, no es muy probable que sea precisamente porque Tim, Timothée, mi papá, intentó salvarla e hizo lo mismo que hizo ahora con Ethan, dejarle al bebé. Es muy probable, ¿verdad? Que Irving, o sea, que Timothée no solo no matara a la madre de Irving, a Mary, sino que de hecho le salvase a él la vida. Al intentar salvarla a ella. La verdad, a mí no me deja... El bebé sale con él, pero ya me entendéis que... Que aunque luego ella se haga suicidarse, por así decirlo, el bebé se salva porque sale del autobús. Bueno, es que no sé muy bien. No termino de saber cuál es la circunstancia que se va cuando la propia Mary toca ese... Porque, a ver, sí, yo ya estoy metidísimo en que es ella la que se está matando a sí misma, pero... Es que ahora estoy muy confuso porque, claro, realmente, por mucho que ella salga del autobús, no deja de existir esa realidad. A lo mejor sí es verdad que existiendo el accidente y ocurriendo de forma natural el bebé sobrevive, me parece muy raro. Pero a lo mejor sí, no sé. ¡Ah! ¡Ah! Irving se dirigía al lugar del accidente hace 35 años. No, Ethan, eso fue hace un rato. Que ahora ha cambiado. Ah, pues vamos a ver los flashbacks. Espera, el tono de mi móvil es la canción del juego, eso no es como muy meta. Dígame. Ethan, ¿dónde estás? Creo que en mi casa. ¿Puedes venir? Estoy donde antes estaba Eon. Ahora mismo voy. ¿Le habrá pasado algo a Cori? Su voz sonaba muy débil. Y un poco masculina. Un momento, ¿dónde estaba Eon? Sí, supongo que Irving ya no existe. O sea que... O al menos no como lo conocemos. A ver, lo normal sería que ahora fuese mucho más anciano. O... No, debería estar muerto porque ya era bastante anciano por el uso del Hollow Pain. En fin. Que no ha construido Eon, vamos. No ha comprado ese solar, etc. Voy para allá lo antes posible. No, no tengo regalo. Ni galletitas, ni nada. ¿Cuánto polvo? Un día de estos voy a tener que limpiar. Sí, gracias. Sí que tengo un buen polvo. A ver... Nada así interesante. Flashbacks. Oh. Todo sigue igual. ¡Sí, Ethan! Sigue exactamente igual. No puedo dejar las cosas como están. Pero vamos a ver. Este chico es tonto. Este chico es muy tonto. Ahí estamos. Vuelve el incendio. ¿Por qué sigue apareciendo este lugar? Tengo un mal presentimiento. ¿En serio no se han comprobado todos los detalles? Ah, bien. El tío Drugs sigue vivo. Es una escena demasiado normal. No puedo localizarlo en el tiempo. Ah, bueno. Sigue vivo, pero... Es que no recuerdo... No recuerdo si se iba a trabajar más temprano con la cafetería o algo. Y que este aquí implica que en este universo no la tiene. Creo que no. Como estoy intentando sacarle algo malo al flashback. Por aquello de que, ¿sabéis? Parece... Que me ha ido jodiendo un poco. Por lo del perro y eso. O sea, que estoy intentando sacarle algo malo al flashback. Pero no... No sé si podría significar eso. ¿Por qué se pita tanto hoy? Ah, tío Derek. Está bien, menos mal. Aunque sí, si sigue aquí es probable que sea que ya no tiene la cafetería. ¿Qué pasa? Estás despierto muy temprano. Tengo que salir pitando. Perdón, desayuna lo que quieras. Vale. Tío Derek, me gustaría tomar un café contigo hoy. ¿Qué? Si quieres café, ve a cualquier cafetería. Vale. ¿Eh? Tengo que estar todo el día investigando. No tengo tiempo para cafelitos. Vale, pues vuelve a ser periodista o... Sí, no, era periodista. A vueltas antiguo yo, una escritora independiente. Eh, pues escritora independiente. A lo mejor es un periodista independiente. Ah, ¿qué pasa, Ethan? Ahora ya no me llevas tanto a la contraria, hijo de puta. Siempre tiene que atacarme delante de los seguidores. De todas formas creo que esta serie no la ve nadie, pero... ¿Qué ha sido de E.O.N.? O sea, aún no lo estoy mirando, pero... ¡Oh, Dios mío! Aparcamiento. Uh. Pues menuda mierda de aparcamiento, la verdad. Parece más una mierda de parque que una mierda de aparcamiento. Claro, parque, aparcamiento. Ahora todo tiene sentido. La tienda antigüedad se ha desaparecido. Solo queda un solar desde que cayó aquel rayo. El... Sí, perdona que pase de tu culo, Cori. El día... La primera vuelta en el tiempo... ¿No decía a Izar un poco como que sus recuerdos se medio adaptaban a esa realidad? Me pregunto hasta qué punto están sus recuerdos a la realidad a la que se transporta, digamos. Aquí ya voy a un árbol enorme. Sí, algo me han dicho. Y cuéntame tú, Cori. Gracias por venir. ¿Qué pasa? Está agotada. Sí, está... Uf, exhausta. O sea, ¿veis como lo mucho que le está costando respirar? Irving me engañó. ¿Qué me dices? ¿A ti? ¿Cómo? He sido una completa tonta. Sálvame, por favor. Ah... Ah, vale. Ahora muestra las emociones que parece que debería estar mostrando. Cori... Eh... Izan, sálvame. Ya ha recuperado la compostura. Es una señorita. No... No es capaz de estar mucho tiempo... Eh... Hostia, no me sale la palabra. Alterada. ¿No puedes explicarme qué ha pasado? Sí, te debo una explicación. Siento ser tan misteriosa. Pero es que es un poco mi rollo. Ya sabes, mi personaje perdería mucho si no. Cuando tenía 16 años, alguien me introdujo por un agujero. Normalmente es un poco al... El que lo hizo fue tu padre. Maldita sea, todos pedófilos. ¿Mi padre? Alguien me había tirado de una azotea. O sea que... Sí, tal y como era evidente, la chica del flashback era Cori. Y como suponía, alguien utilizó ese mismo flashback para... Para traerla a través de un portal. Supongo que es eso, ¿no? No veo ninguna forma de salvarla y mejor sacarla del tiempo que dejar que muera. O sea que la trajo a través del portal y por eso ahora... Digamos, no existe en el tiempo y puede moverse en el tiempo detenido y todo el rollo y no envejecido, etc. Bueno, que no haya envejecido también puede ser que es muy reciente que la sacaran por el portal. Pero... Supongo que o... No, no. Iba a decir, supongo que o mi padre o Irving me acaba de decir que fue mi padre. Vale, perdona. Cuando recobré el conocimiento, estaba sana y salva en una clase. Tu padre me había salvado. Había abierto un agujero desde tres días en el futuro. Oh, o sea que eso fue en efecto retando a él a un instituto. Vale, vale. No era un pedófilo, solo un poco violador. Me dijo, cuando encuentre una forma de evitar que mueras, te devolveré a tu lugar. Entonces, si la devuelves al mismo flashback... No, claro. Igual no se refiere a devolverla como tal, sino a volver a ese mismo flashback y en vez de salvarla como lo hizo, salvarla de una forma más definitiva, digamos. Y entonces esta Cori fuera del tiempo se borraría, supongo. Y quedaría solo la buena, por así decirlo. La que fue salvada y no... Trascendida. Te devolverá... ¿Eso dijo? Sí, por eso sigo eternamente como una chica de 16 años, esperando. El sueño de todo... El sueño de todo... Tampoco lo licón, pero ya me entendéis. El sueño de todo otaku, realmente. Tener una colegiala de 16 años eterna. Tras terminar el bachillerato he procurado pasar desapercibida. Siempre esperando, aunque me tenga que ver relacionada con las personas poseedoras del boli. Pero tu padre desapareció de pronto. Y aún no había cumplido su promesa. ¿Eso fue hace 12 años? Justo. Fue entonces cuando Irving me contactó y me dijo que devolvería todo a la normalidad. Irving decía que de la familia Kairos nadie me salvaría. ¿Qué podía hacer yo? Pues le ayudé. Sin embargo... Tan solo quería utilizarme. Me usó para espiar al nuevo portador del boli, o sea, tú. No le importaba lo más mínimo lo que pasara conmigo. Cori... Ha sufrido mucho. Quiero ayudarte, pero no quiero decirlo en voz alta porque entonces igual me tomas la palabra y esperas que te ayude de verdad. Y a ver, no sé si podría hacerlo. Pero créeme, lo deseo. ¿Qué pasó con Irving? No creo que haya ido al pasado por gusto. Hijo de puta, realmente no quiero decirlo en voz alta, no vaya a ser. Sí, sí, lo hizo por gusto, pero no ha cambiado el pasado en que tu padre me rescató. Es decir, yo sigo aquí, ¿no? Entonces, por lo menos ese pasado está a salvo. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Ethan, ¿tienes alguna quemadura en la mano? Será, imagino, que de cuando Silo, ¿no? A lo mejor en esta realidad, Ethan estaba en la cabaña cuando eso... Irving, o sea, por eso no se han actualizado todos los detalles, porque no tengo la fecha y eso... Porque esto no fue el... El rayo... Sino que antes del rayo Irving le prendió fuego estando a Ethan dentro intentando matarlo, no lo sé. Siento aterrizar tanto a Ciegar, pero me gusta, porque luego si tengo razón quedo guay. Como Ethan cuando acusa a la gente de empujar a gente al suicidio, ¿sabéis? Que él solo lo hace por si acaso. Hostia, una quemadura bastante rara, de hecho. ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Pues una quemadura, Ethan, compañero. Sé que eres el tonto del grupo, pero... O sea, que si es de eso, ¿no? Nuestra agarrida secreta está ardiendo. Ya me acuerdo, esta quemadura me la hice huyendo de las llamas. ¡Ajá! ¡La empujó al suicidio! No, espera, no era eso. ¿Un incendio? No puede ser. El árbol que había aquí fue derribado por un rayo. Ese incendio... Lo provocaría Irving. ¿Y dónde están los otros? ¿Estaban en la base secreta? ¡Oh! ¿Puede ser eso? ¿Que más que joderme a mí me esté jodiendo la vida... A base de matar a mis seres queridos y... Y estén ahora... Ben, Bean y Van... Digo, y Morris muertos. ¿Qué ha pasado con mis amigos? Venga, Cory, vamos al insti. Quizás lleguemos a tiempo. Pero... En esta dimensión no soy estudiante. Ha desaparecido el hecho de que empecé a estudiar en tu instituto. Irving se ocupó de todo solo para que yo pudiera... Espíarte. Parece que aún ha cambiado mucho, y también el trato que recibo. Hombre, pues sí, ¿no? De tienda antigüedad, o sea, solar. Hay una ligera diferencia. Cory. Voy a ver si he cambiado algo más. Nos vemos después. Creo que es la forma más coherente de actuar. De acuerdo, ten cuidado. Luego hablamos. Nos vemos. Ashley, así se llamaba la hermana de Bean. Ya está. Ya estoy a gusto. Es que no me acordaba. Ayer hablé un poco del juego con mi hermano. Y no nos acordábamos ninguno de los dos de cómo se llamaba. Y... No recuerdo qué nombre dijo él, pero que es como... Me sonaba, pero no. No era Ashley hasta donde recuerdo. Y ahora me he acordado de eso y he estado rayadísimo en plan... Hostia puta, ¿cómo era? Llevaba un rato pensándolo. Pues supongo que me toca ir solo. ¿Cómo están Bean y los demás? ¿Qué pasa aquí? No están ni Bean, ni Ben, ni Van. Digo, Morris. Joder, es que con esos nombres me lío. Irving. Maldita seas, tan guapo que me deslumbra. Hola, Ethan. ¿Qué haces tú aquí? No grites tanto, es demasiado temprano, Jack. El destripador, claro. Además, yo me llamo Jack. Jack Tumbley. ¿Tumbley? Ahí se da cuenta. Recuerdo algo de esto. Uy, todo es normal. Vaya, qué cosas, qué normalidad todo, puto imbécil. Esto es muy raro, has desayunado hoy. Irving, ¿qué has hecho ahora? Lo siento, pero me siento fatal. Mejor vuelvo a casa. ¡Eh! Vamos a empezar. Total, era el tonto de la clase. El único problema es que ahora no vamos a poder reírnos de él. Y resulta que esa fue una mierda de clase. Y descubren que desde el principio el tonto de la clase era lo que le daba vida a la misma. Ni Bin, ni Ben. No hay rastro de sus nombres. No son estudiantes de aquí. Uh, entonces sí que morirían, tal vez. A personajes. Imagino que es actualizado... Vale, Irving Wanjin sigue ahí. Pero, ajá, Jack Tumbley. Es el doctor de mi clase. Se ha ido para siempre. Es cosa mía. Fijaos en su cuerpo, un poco en el circulito este. Es cosa mía o también cambia un pelín chiquitín su complexión y su pelo. Bueno, lo mejor es que ahora es un poco más mayor. Tendría sentido, ¿no? ¡Ah, y los flashbacks! Era lo importante, lo primero que venía a comprobar. Y me he distraído con la mierda esta. ¿Se ha puesto Irving a cambiar además los pasados de mis amigos? Tal parece. Pero de eso no tengo flashbacks, lo cual me parece tremendamente injusto. Este es el incendio que me dejó la cicatriz que tengo en la mano. Tengo que averiguar más cosas sobre esto. O sea, actualizar los detalles. Base secretaria. ¡Wow! Una cosa... Quiero ver... Vale, no hay... No hay nada más así interesante. Venga. ¡Ve! A ver, qué cositas podemos... ¡Uh! ¡Asli! ¡Oh! Claro, le puedo preguntar... ¡Oh! Le voy a preguntar a Asli sobre Vin y se va a enfadar mucho conmigo porque su hermano murió en un incendio hace años, ¿verdad? Hola, Emily. ¡Emily! No me conocéis, ha ido asustada o se dicen cosas malas sobre mí, no lo sé. ¡Asli! ¿Qué quieres? La clase ya ha empezado. Solo quería hacerte una pregunta. ¿Dónde está Vin? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, es exactamente lo que yo pensaba, ¿verdad? ¡Está muerto! ¡Deja de holgar en mi vida! ¡Déjame en paz! ¡Eh, tú, vuelve a tu clase! ¡Ahora mismo! ¡No puede ser! ¿De verdad tengo que volver a clase? ¡Joder! ¿De verdad que Vin está muerto? ¡Muerto! ¿Y Vin y también morir? ¿Todos murieron en aquel incendio? Maldita sea, intentamos advertirle, su rabo era demasiado peligroso para tenerlo en la base. ¿De dónde puedo sacar más información sobre el incendio de la base secreta? Hombre, pues... Sí, ¿no? Emily, supongo que la cosa no es que huyese a mí por algún motivo ahí concreto, sino que es muy tímida y al no conocerme nada, llamarla por su nombre, se quedó en plan... ¡Uy, qué mal rollo! Y se fue. No sé. No tengo ni idea. Disculpa, necesito buscar algo de información. ¿Quieres usar la hermeroteca, no? Dime, ¿qué necesitas exactamente? Por suceso. Por el ceso de esa persona. Debió de ser antes del rayo. Tal vez fue hace 10 años un incendio en un escondite. No. ¿Hay algún artículo sobre un incendio ocurrido en Solares? Un momento. Sí, hay uno. Voy a sacarte una copia. Siento no poder poner voces femeninas. Has conseguido un artículo de incendio provocado en un solar. ¿Fue un incendio provocado? Irving tiene que estar detrás de todo esto. El incendio ocurrió el 20 de enero alrededor de las 3 y media hace 10 años. Muchísimas gracias, Sara. Joder, me salvan la puta vida cada vez. Bueno, en este caso no la mía. Murieron en este incendio. Tengo que investigar. He probado todos los detalles. Pues no tienes que investigar. Tienes que acoger un puto cubo de agua. Artículo de incendio. Uh. 20 de junio de 1998. ¿Qué pequeñito era yo en ese momento? No tenía ni tres meses. A ver. Vámonos. Vámonos. Ahora este es mi acento. Creo que no es un acento de ningún sitio en concreto. Simplemente es el mío. Ah. Me voy al aparcamiento directamente, supongo. Podría ir al parque. No sé. No sé por qué he dicho podría ir. O sea. Es como... ¿Qué sitios podría investigar? Anda, coño. A la gente ya no se le caen monedas. Dime, ¿qué quieres? ¿Va al parque a buscar monedas que se le caen a la gente? ¿En serio? Ah. Nada. Pues vete por ahí. Yo estoy ocupado. No, espera. Este tenía una voz más así, ¿no? Pues vete por ahí. Yo estoy ocupado. Sí. Es verdad. Era la voz de guaperas. Se me había olvidado. Este tío es un poco como... Muy atractivo. O sea que tiene voz de guaperas, ¿verdad? No lo sé. Debería revisar los vídeos antes de grabar otro nuevo porque nunca me acuerdo de estas cosas. Perdón. Uy. La verdad es que no sé por qué, coño. Es como... ¿Qué podría investigar más sobre este sitio? Supongo que al pensar en el perro lo primero que se me ha venido es el parque. Cábar, te hice investigar más pero realmente no sé si hará falta. Hombre, igual me vendría bien agua para el fuego, pero... Que me da cosa ir y no poder hacer nada. Bueno, supongo que podría ir yo en plan... Y sacarlos a todos y cerrar luego el portal, ¿no? Debería de ser una posibilidad. El poder está brillando. Tengo que salvarlos a todos. Comenzando sesión de digging. ¿Seguro que quieres abrir un agujero aquí? Sí. Seguro que el hijo de puta de Jack me bajó de... O sea, cuando salve a estos me va a hacer algo peor, ¿no? Y va a ser así un poco la dinámica a partir de ahora. Vale, pues el fuego estaría por aquí. Examinar. Nice. Lo puedo apagar con las manos. Debe de haber una manera de deshacer este incendio. ¿O no? Vale, sí. Ea, perfecto. Quería careciar a Silo ahí. ¿Quién es un buen perro? Ea. Uy, me han regalado un reloj. Es que bien. Parecía más un reloj en plan... No exactamente artículo de broma, pero algo así más bien chorra. Un despertador gigante. Pero, no sé, me parece bastante mono. Este es el Instituto Kako. Y bien, ¿y los demás? Buenas, supongo que va a ser él. Oh. No, no lo era. Tú. Eres un fenómeno. Qué culito. Maldita sea, ha heredado eso del auténtico Jack. Has deshecho el incendio del solar. ¡Oh, mierda! Que ha sido ese agitamiento. Tú lo provocaste. No, no fui yo. No digas tonterías. ¿Quién si no? Pues Irving. ¿De qué estás hablando? Me llamo Jack. No soy Irving. A ver, no me jodas. Sí. Irving. Que no, coño. Joder, no es tan difícil de entender. Vaya, Corey, ¿qué haces tú aquí? Corey, espera. No es Irving. Joder, Ethan, qué rápido. El Irving que tú conociste ha desaparecido. Solo eso. Pero sí, o sea, este tío es tan Irving como el anterior, no me jodas. ¡Eureka! ¿Eh? Se te ve bastante perplejo. Te mereces una explicación. Digamos que tengo un millón de euros aquí mismo. Hmm, localización. Vale, esto os voy a comentar una cosa ahora cuando... ¿Qué pasaría si mandara esa cantidad de dinero cinco segundos al pasado? ¿Se duplicaría? ¿O desaparecería por completo? ¿A dónde quiere ir a parar? Si mandas un millón de euros al pasado, pero ese dinero está ahí hace cinco segundos también. Bien, a ver, aquí he de decir... Esto es de las cosas que recuerdo del juego porque se me quedó así un poco marcado de qué cojones me está el Comentainer. Lo normal y lo lógico es decir, seguirías teniendo un millón de euros porque mandas ese al pasado, ese llega digamos al presente, pero el original desaparece entre comillas al ser mandado al pasado, entonces sigues teniendo uno. Tendrías dos millones, no tiene ningún sentido porque el millón original lo estás mandando al pasado, ese ya no lo tienes tú. Y no he esperado. Igual si era... Seguirías teniendo un millón. Exactamente, ¿ves? Solo que usas el coco de vez en cuando. Igual eso venía ahora. Voy a explicártelo. Igual lo que se me hizo tan raro no fue la respuesta a la pregunta, sino la explicación que me daba. Vamos a ver. ¿Por qué sigue siendo un millón? Para ser breves, todo lo que pongas en el pasado desaparecerá cuando alcance el momento en el que lo pusiste. Existirán dos millones de euros durante cinco segundos en el pasado, pero en cuanto a la línea temporal alcance el instante preciso en que se lo colocó desaparecerá. No es verdad, era lo del... El por qué se convirtió en Jack, ¿no? Lo que me parecía una gilipollez. Eso es lo que nos pasó a Irving y a mí. Entonces, él ya no existe. Pero es que, a ver, eso... El millón que tienes es el mismo millón, solo que digamos cinco segundos más viejo. Pero es que no tiene sentido que al volver al momento en el que viajó al pasado, deje de ser Irving. Seguiría siendo Irving. Supongo que 35 años mayor, por lo tanto, probablemente debería estar muerto. Y en efecto, el Irving de ese momento desaparecería. Que... No lo recordaba también como yo pensaba. Perdona, pero... O sea, no recordaba el lío que me hizo también como yo pensaba, pero sí que en efecto... Tal y como recordaba que había una cosa que no cuadra nada. Él ya no existe. Desde el momento en que escapó por el agujero, Irving dejó de existir. Entonces, ¿todo ha terminado? Sí, Ethan, todo ha terminado. Ya no hay ningún malvado... Malvado... Y ahora, es mi turno, el turno de Jack. El hombre que ha estado controlándome hasta ahora ha desaparecido. Parecerme a él era insoportable. Y ahora te haces llamar señor Tumbly, ¿no es así? Supongo que no fue muy elegante. Pero no tenía otra elección, no quería seguir siendo Irving. Entonces... O sea, que no fue muy elegante. Entonces la cosa es que mataste a Jack y te hiciste pasar por él, porque en ese caso a todas luces sigues siendo Irving. O sea, si no es que haya habido aquí una especie de fusión rara en el tiempo, por así decirlo, con la cual te has convertido en él. Eres un... Con uno solo es suficiente, ¿para qué quieres dos de la misma persona? Soy mejor que él en muchos aspectos, soy bastante más atractivo y un poco menos pedófilo. Ahora que soy libre, lo demostraré. Cori, siento no ser Irving. Eso da igual. Estás preciosa cuando... Joder. En su defensa diré que solo ha dicho que es un poco menos, pedófilo. Estás preciosa cuando te haces la dura. Izan, escucha. ¿Sabes que otra cosa se hace dura? Dime. No te creas que he acabado de vengarme por la muerte de mi madre. Un momento. Irving. Joder, Izan. ¿Dónde está Irving? ¿Quién creía que había ido a salvarla? O sea, dónde... No sé, ¿dónde está Irving? No sería osorio decir, ¿dónde está Irving? ¿Dónde está con tilde coma Irving? O... No, no entiendo. No entiendo esa pregunta. Sí, pero no hubo manera. ¿Por qué? No salvó a mí y a su madre del accidente de autobús. Deja de hablar de Irving como si fuese otra persona, puto imbécil. Pero poco después ella murió en un accidente. Es que de verdad, no entiendo el rollo este de ser Jack. O sea, yo lo que puedo sacar de esto es que de alguna forma, no sé si matándolo, no sé si mandándolo también a algún punto del pasado, yo qué sé. Hizo desaparecer al Jack original y ahora ha ocupado su lugar. Ya digo, aunque sea que de alguna forma que no entiendo ha ocupado su puesto en la existencia de forma que desaparece el Jack que conocíamos. Y en su lugar toda la vida de Jack, por así decirlo, ha sido de este Irving. Sigue siendo Irving. Tener los recuerdos, motivaciones, personalidad, todo de Irving. ¿A qué viene todo el puto paripede? No, yo no soy Irving en absoluto. En fin. Pero poco después ella murió en un accidente. ¿En serio? Joder, qué mala suerte. Igual que mamá y papá. Qué tonto fui creyéndome sus promesas. Vale, entonces... No sé, o sea, sigue existiendo el flashback del autobús. O sea, eso sigue ocurriendo. También te digo. Ahora que lo pienso, es como... No es muy poco concluyente que exista el flashback del autobús. O sea, vale. El flashback existe. Ves el autobús estrellado. Y si viajas ahí, está la madre de... Está Mary. Está Mary Wanjin. Pero la cosa es que tú lo que arreglas en el flashback no es el accidente. Lo que arreglas es la presencia de Mary. Y como tú viajas al mismo momento en el que viajarte la primera vez. Pues tiene sentido que Mary sí cae. O sea, en realidad, bien visto. Es bastante probable que una vez la salvas una vez, ya el accidente autobús sea irrelevante. Y a lo mejor murió 10 minutos más tarde, no sé. Pero bien pensado que el flashback siga bien... En el flashback sigas viendo el autobús estrellándose. No significa que haya fracasado el salvamiento de Mary, ¿no? Ahora que lo pienso. Qué tonto fui creyéndome sus promesas. Las de Irving, las de ti mismo. Y así acaba la triste historia de Irving. Ahora comienza la segunda parte de la venganza. ¡Mi venganza! ¡La verganza! Espera que... Espera a ver los cambios que están a punto de ocurrir. ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta la vista! Ay, me habría gustado que se hubiese leído con más vocales. ¡Eh! ¡Jack! ¿Qué hacemos ahora? Hay que ver qué más ha cambiado. Tengo que ver cómo están Vin y los demás. Yo voy a echar un vistazo para comprobar si las cosas son como las recuerdo. Vale, si encuentro algo que... Si uno encuentra algo, que avise al otro. Muy bien, hasta luego. ¿Qué les pasa a todos? ¿Y a Ashley? A ver, realmente, en esta realidad no sabes si le pasa nada raro a Ashley. Y en la anterior sabemos muy bien lo que le pasaba. Que le preguntaste por su puto hermano y había muerto en un incendio hacía 10 años. No me jodas, como para no ponerse así. Bueno, pues vamos a revisar los flashbackos y lo dejamos por aquí, ¿no? Me parece. Y en mi despertador, un regalo de Ashley y Emily. La norma debe sonar fortísimo. Pues sí, la verdad. Es verdad, o sea, tú ya has visto en el flashback. Ashley está de puta madre ahora. Bueno, yo creo que realmente se ha preguntado un poco cómo está Ashley. Porque a Ethan le hace... le mola un poco la chica. Ashley y Emily se reúnen en el Kronos. Le mola de... Es decir que me pareció un poco... Un poco inquietante cuando fui a la casa de Ebony y se puso en plan... Me pregunto qué ventanadora era el cuarto de Ashley. Que es como... ¿Ethan? ¿Has aprendido cosas que no debías de tu tutor? ¿Me cuentas este flashback el mismo día que pasó lo del sobre? Sí, digo yo que sí, ¿no? No espera. O sea... Entonces Ashley va a buscar otra cosa. Que puede haber perdido que sea así muy importante como para tener que cambiar. En fin, ya se verá supongo. A lo mejor ahora... Es que claro, ahora mismo no sé si decir mi teoría porque va un poco... No sé si en parte estoy recordando... Cosas. No, es que no tendría mucho sentido porque eso estaba ya en... En una realidad completamente diferente. Claro que realmente son... En gran parte son la misma realidad. ¿Qué estaba pensando? A lo mejor... El móvil este... El teléfono móvil rosita, este supercookie que tenía Derek en... En su despacho es el de Ashley y lo encontré. Es que no me tiene... O sea, no termino de tenerlo claro. Porque eso, como digo, era otro universo, pero... También el que me regalasen galletas pasa un universo y luego en todos los siguientes me regalaban la galleta. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que es posible que en ese universo Ashley perdiese el móvil y en este también porque eso no tiene nada que ver con... Con Irving y a lo mejor ahora me van a decir... Ay, pues resulta que Ashley se muricionó muy fuerte. Si tan solo hubiese tenido el teléfono para llamar a alguien y le tengo que dar el teléfono... En... No sé, es lo único que se me ocurre... O sea, recordando... Es que me quedé un poco irradiado al ver el móvil este rosa porque sabía que algo tenía que ser. También podría ser el de Corey. No, pero... Eso fue en él. No había teléfonos móviles así por aquel entonces. No puede ser el de Corey. O sea que... Sí, tiene que ser móvil de alguien que lo perdió. Y estaba... Y eso, estaba pensando un poco de quién podría ser ese teléfono. Y si es importante que Ashley esté buscando algo para algún problema que vaya a haber en este universo... Me tiene mucho sentido que sea su teléfono y que eso, tenga que dárselo para que... No sé, pueda llamar a alguien en algún momento de inflexión. Exactamente igual no está. Sí, no está Corey. Pues eso. Por ahora mi... Mi apuesta es esa. Ashley y Emily me hicieron un regalo. Un despertador enorme. Es normal. No una antigüedad ni nada parecido. Pero es un detalle bastante cuco, la verdad. Pues eso. Siendo además el único flashback que tengo que investigar... Que obviamente... Los que son automáticos no creo que vayan a ser relevantes en esta historia. Si el único flashback que tengo que comprobar es este... Ahora que lo pienso también tengo el de... Bueno, claro. A lo mejor... Porque voy a decir... Tengo el de estas dos. Realmente no tendría que comprobar los detalles. Le puedo dejar aquí el teléfono en un bolsillo. Pero claro, ahora que lo pienso... A lo mejor el teléfono lo perdió después de esto. En cuyo caso... También estoy asumiendo que sea el teléfono. Pero no tengo pruebas. Simplemente es que me tiene mucho sentido. Porque no creo que ese móvil rosita sea de Derek. Podría serlo. Pero en ese caso que hacía en su despacho. En vez de llevarlo a él si estaba afuera, ¿sabéis? Además creo... Creo que Ethan hizo un poco hincapié en el tema de que a Derek no le pega... Un teléfono así. Digo yo que él lo conoce mejor que yo. Pues bueno. Aquí queda un poco la cosa. Al final ha sido 40 minutos de video. O sea que mirad que bien. El siguiente va a ser de 15 para compensar. Hay cabrones robándome mi tiempo. Pues muchas gracias por ver el video. Estoy haciendo un saludito Moe de Chica Kawaii Animu. Por suerte no me estáis viendo. Por suerte para todos. Y nos vemos en el siguiente video que sea de la serie que sea. Que vosotros queráis. Tenéis ahí todo un menú. Entráis en mi canal. Hay un montón de videos. Muchos más de los que uno podría pensar. Teniendo en cuenta que la verdad es que no lleva mucho tiempo. Aunque tampoco demasiado. Si te pones a verlos todos. Tampoco son tantísimos como me parecía a mí a lo largo de este año. Claro que al fin y al cabo. Antes solo hacía directos. Con YouTube empecé hace poco. Que eso ha duplicado el ritmo de videos. En fin. Que muchas gracias por ver el video. Que voy a dejar de enrollarme en la despedida. Como hago absolutamente siempre que intento despedir un video directo. Y que adiós. Y que voy a dejar de enrollarme en la despedida. Y que voy a dejar de enrollarme en la despedida. Y que voy a dejar de enrollarme en la despedida.